La máquina viene trabajando, abriendo el paso a los vehículos que efectivamente lo está liderando, Defensa Civil de la Municipalidad Provincial, y los vehículos están de esta manera, siguiendo por la parte de atrás, no hay pase en estos momentos, pero ya se está aperturando la vía y los carros vienen ya detrás de la maquinaria de Defensa Civil, que están llegando, incluso hay barretas, hay ciudadanos que vienen apoyando para que se dé la apertura de esta vía que la población está esperando, el día de hoy, domingo, vienen trabajando el operador, felicitar al operador de maquinaria, al señor, efectivamente es un joven, que perca, que viene operando el vehículo, y el responsable de Defensa Civil, los ciudadanos ya están en la espera, ya están avanzando, ya han pasado varios derrumbes. Equipo técnico de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Satipo, mis queridos hermanos del primero de mayo, de Casantoveni, de Los Ángeles, de Nuevo Casantoveni, de Paquichari, Comunidad Satipo de Santana, donde estamos acá presentes, el trabajo que hemos hecho hoy día de limpiar siete huecos, ha sido un trabajo y una demostración de lo organizado que estamos. Defensa Civil de Satipo ha venido al mando de mi persona y con disposición expresa del doctor Iván Olivera Mesa para atenderlos inmediatamente de haber ocurrido el hueco. Otro brigadista más, esa es la forma, el pueblo unido con sus autoridades podemos hacerle frente a los desastres, hoy día lo hemos demostrado. Acá tengo al jefe de brigada del sector... Carretera, tramo... Casantoveni, Nuevo Casantoveni. El señor... Don Dilberto Palmo. Don Dilberto Palmo, un fuerte aplauso, por favor.